Sí, repercute un tanto porque los pacientes siguen teniendo urgencias, emergencias. Desafortunadamente nosotros no tenemos un servicio de urgencias, tenemos un servicio de atención médica continua muy limitado, de acuerdo a la capacidad que tenemos nosotros en hospitalización. Sin embargo, al hacer huelgas de brazos caídos o disminuir la atención, pero ellos de alguna manera es mínimo porque ellos los servicios de urgencia, etc., continúan trabajando. Entonces, ¿no afectan su atención? No, para nosotros no. Y la atención que los pacientes reciben es habitualmente en los servicios de urgencias y los servicios de urgencias se mantienen trabajando. Donde hacen huelgas de brazos caídos es en las áreas de hospitalización.